No sé por qué te emociones Lo vamos a tocar No podemos tocar los raros de la clase porque Longshot para variar no llegó hasta cadena de ruedas Iba a venir, cariño la verdad es que sí iba a venir pero... se quedó en Querétaro A menos de que te animes tú a cantar en la turi, tú ahí vas las partes de bastón Achele a la porra el truco Este buen suja a Longshot Así lo hacemos cuando no puede cuando no puede ir a bastón, o sea, siempre Nos juró que sí llegaba y no llegó para variar ¿Tuli te vientas o no te vientas? Alguien no creo que sí le puede salir al Tuli Si no, tú lo rescatas, Meriño Vamos a cambiar el lugar de Longshot con el Sabino, el Tuli con el Sabino, con el Sabino Panados en el aire Todos con las manos Todos con las manos Con las manos En el aire todos con las manos Con las manos en el aire Se abre el telón y una piña Que amaron un tranquilo como se llamó la obra del OCHOK Oh, wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow. Y en el centro de su canal de este equipo De que tropa, como pal radio, como pal radio Estadio, como pal radio, como pal radio Pop-la! Tenemos en común que no tenemos en común Andando con otros raperos, es que nos dicen ¡Me toquero! Coincide que ninguno coincide con los que un rapper vive Mira, no puede saber eso ya que no se entiende Llámalo a Brasilia, es tu pasas de plastilla Llámalo a Malice, los luchos simpatizan Llámalo a los juicios o curiosidad Yo ya sé que eso no está buscando identidad Llámalo a Perú, es tu cura de mama Llámalo a la patrulla Y este tipo es siendo cura ¡Pum, pum, pum! Y era tu y la artista Nos acaban por el mejor personalista Me parece rap lo que hacen Siente todo lo que atras Que se me paga en la historia del Pablo Llegando balcones con gas Todos tatuados Tengo reflexiones Si buscas ni contra mis ganas Tu disco va a reventar las posibilidades Como todo es una iglesia No sale paliza Así es masturbándose Tú vienes a amar Y yo pensando toda tarde en la vera Y DJ Con las técnicas ¡Pum, pum, pum! Enclucho los kinks Dos miedos Y los románticos De acá busco mi niñas Que impactan Tú lo das la talla Y por los pantalones ancho ¿Quién se quiere? Pum, 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 pum Y la actuba mi andista Para el poder mejor Todos te narizan Subieron la foto de un rayo rubio en un evento y pusieron ¡Que regalas a vino para el concierto! Luego subieron una foto en la que sale un rayador Y se dijeron que entregan el luncheon ¡No! Suban al escenario Ya ganan los chatarren los mejores ejercicios Somos caros de la guitarra Pero mira que barras que ríos, mira que bases En el salón de las papas somos los raros de la calle ¡Suscríbete! Un pan y chingos rudos, aquí a contendencia ¡Suscríbete! Pero con diferente influencia ¡No más! Es lo que pasa cuando unimos fuerzas ¡Nos hemos funcionado! ¡No lo puedo con tu con la reguena! ¡Es con la de la banqueta! ¡Arquilitas y retadas! ¡Sobedeces y robadas de adultos maletas! ¡Los de llanos en arreglos y las abiertas! ¡Es el fío del hip hop! ¡Nosotras y mi gilones! ¡Nosotras y mi gilones! ¡Git hop burra! ¡Git hop burra! ¡Git hop burra! ¡Soye cabronas! ¡Git hop burra! ¡Git hop burra! ¡Git hop burra! ¡Git hop burra! ¡Más fuerzas! ¡Git hop burra! ¡Sobedece mi gilones! ¡Fiuenna! ¡Gracias!